Bueno, se le concede el uso de la voz a la ciudadana María del M.A. Pilar Ayala Ramírez, para que en un tiempo de tres minutos exponga las razones que justifiquen su inunidad en el cargo. Muchas gracias, muy buenas tardes, Comisión de Hacienda, integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Mi nombre es M.A. del Pilar Ayala Ramírez. Bueno, así me llamo. Así fui registrada. Actualmente tengo un doctorado en anticorrupción y sistema de justicia. Tengo 30 años de servicio en la administración pública federal y estatal. Los últimos 20 años de ese proceso he estado en el crisol de la fiscalización. Empecé en el órgano fiscalizador como auditor de las áreas financieras, es decir, de la parte sustantiva de lo que es un órgano fiscalizador. Posterior a esto, fui jefe de departamento de capacitación, acción que yo traía desde el INEGI donde estuve 10 años. Desde ahí me formé como capacitador. Posterior a eso, tuve la bondad de estar en la Ciudad de México, en la Auditoría Superior de la Federación, aprendiendo metodologías para las auditorías al desempeño, la cual se reflejó en la Auditoría Superior del Estado como director de Auditoría al Desempeño y fico partícipe del primer marco operativo de lo que es la Auditoría al Desempeño. Posterior a este, me sirvió un paso más para mi titulación de la maestría en Auditoría. Seguido a esto, fui invitada a participar como secretario técnico del Auditor Superior y de la Auditoría Superior del Estado. He de decirles que tengo dos cursos internacionales, uno tomado por Naciones Unidas donde aprendí evaluaciones y políticas de desarrollo social. Tengo también uno más por la Agencia Española Interamericana, donde aprendí evolución de gastos. Seguidamente, les puedo decir que he sido copartísime de ese trabajo arduo que se ha venido desarrollando en esos 20 años que he estado en la institución, de los cuales se hizo trascender la fiscalización desde un sentido tradicionalista a un sentido más modernista, que es lo que se ha hecho en esos últimos 20 años y en los últimos 7 años de lo que hemos trabajado. ¿Qué puedo decir? Puedo decir que es necesario para el órgano fiscalizador trascender hacia el uso de tecnologías. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar ya con firmas electrónicas, con cuentas públicas digitalizadas, y a la par necesitamos contar con una gran minería de datos que permita al auditor desde su base toral poder comprobar proveedores, facturas, y todo aquello que le permita discernir en el buen uso y el manejo de los recursos. ¿Es cuánto? ¿Alguna diputada desea el uso de la voz? No habiendo intervenciones, le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.